Hola, bienes y malos, ¿cómo están? Qué chido, me alegro por ustedes. Yo, yo soy, gracias por no preguntar, pero les cuento. En mis años de experiencia, antes de caballeros, he llegado a la conclusión de que es cierta esa frase de la Biblia que dice No debes de sentar a Dios. El otro día, cantando de las infidelidades de las mujeres, ¿Qué? ¿No me creen? Aunque no me crean las bandas, hay muchas mujeres que son infieles, no todas, pero sí muchísimas. ¿Ustedes no? ¿Ustedes no, señor? Se ve que es muy fiel. Deje las nalgas donde las tiene, por favor. En serio se ve que es muy leal. Hashtag yo le creo. Es más, yo ni la conozco. ¿Cómo voy a juzgarme? Cansado de la infidelidad de las mujeres, de unas pocas mujeres. Dije, Dios. 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 Si existes no puedes ser tan cruel con tus hijos, o igual y yo soy hijo del diablo, por eso me tienes tan olvidado. Pero si existes, y tienes piedad de mi miserable existencia, ¡dame una pareja que no bien me vaya a coger con otro! A usted se ve la risa, a mí no me dio risa. Bueno, si ahorita ya me trae risa. Pero en su momento no. Y bueno, le pedí a Dios que me diera una novia que no se acostara con nosotros. Y conocí a una chica que no se iba a acotar con nadie, ni con ti, pues tenía hijos de papiloma o guano. ¿Cómo fue un señor y estimado de frente? ¿Le ha pasado, caballero? No, me soy virgen. No, señor. ¿No le ha pasado o no es virgen? Ninguno le ha pasado, dice. No es bueno pensar, Dios, estimado. Pero, bueno, otro día, como tantos días en los que me pasan estupideces, yo sé que no soy el único. Harto de trabajar en fábrica, dice. ¡Dios! 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 Si existes, no puedes ser tan duro por los montajes. Estoy harto de trabajar en las fábricas. Ya no quiero perder dos horas de mi tiempo todos los días sin ir y volver a mi trabajo. Pero si existes, y tienes misericordia, ayúdame a soparme con una oportunidad de trabajar desde mi casa. Y tengas su oportunidad. Que te dejes de ir a la pandemia. La zona en la que yo trabajaba cerró. Me despidieron de trabajo. Y además hasta decirles que tuve que buscar la manera de trabajar desde mi casa. Me volví a ir a la historia. Pero hay una otra historia que luego les platicaré. El hombre del Dios y la demanda de por si mi yo no está en la vida. Yo no me estoy repudicando la idea de la pandemia. Así pasó, lo juro. Igual es una coincidencia, pero después de que después de la tercera prueba, van a durar con mucho si los puedo asegurar. No es bueno que traigan los disestimados. Prueba número 3. Prueba número 3. Otra vez. Hoy no me risa, pero en este momento sentí muy ojete disestimado. Me cansé de trabajar. Yo me canso de todo disestimado. No sé cómo ustedes que trabajan duro y no se cansan. Yo así no voy a comer. Me cansé de trabajar y le dije a mi novia. ¿Mi novia? Yo soy un hombre moderno. Yo no tengo problema con que tú me invistes en el día. Y tú puedes ver todo. Me dijo, Sí, no hay problema. ¿En serio? Es estimadísimo. ¿Eres mujeres existentes? ¿Van a ser bonitas como las viejas, pero sin existentes? Ojalá, ya no sé qué decirlo. Para ya no. Sí, me dijo, Sí, no hay problema. Así hablaba. Sí, no hay problema. Digo, ¿no? ¿Por qué ya no hay novia? En breve les explico por qué. Me dijo, Convídele a Dios que me vayan a ir a los bienes y nos llegó problema en invitarse a salir y pagar el 100% de la cita, incluyendo el regreso. Porque yo ando a patas desde tu mamá. Sí, y no tengo carro. Ya sé, así no tengo a Dios. Entonces, miré el cielo y le dije, Dios, 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 si existes, no puedes ser tan desconsiderado con tus hijos y con niños. Pero sé que si existes, vas a ayudar a mi chica a que le vaya bien económicamente y me inviten a que te dejara que yo quiera. Y sí me ayudó, me estimaba. Sí la ayudó, mejor dicho. Mientras después, porque le estaba yendo a contar con otros, por dinero. Dejándose un bucle y de ganas de pedirle nada a Dios. Dije, si le pido, ya no había cierto. Ya sé, no, 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 si, no mames, no mames. Por eso ya no le pido nada a Dios y me sentí nadie. Solo le agradezco los momentos de grabar y las chingaderas malas que me pasan aquí. No es bueno pensar a Dios ni carajo. Y bueno, yo estoy adigo, ya me va a por chingar a mi madre y los dejo con un conveniente de verdad. ¡Poco, poco! No, verdad, ya se murió, chale. Bueno, ya me largo a chingar a mi madre, síganme en YouTube, el rumor, E-D-U-M-M-O-R-T y muchas gracias por tu tiempo y algunos que sonidos. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!